Música Presenta 100% Salud Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez Zoom, te cuidamos siempre ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud Acompañamos hoy con dos temas en particular en este programa Uno tiene que ver con los dos meses que se cumplen de la detección del primer caso del brote de la ciudad de Marcos Juárez de coronavirus y vamos a estar hablando acerca de la situación epidemiológica y lo que pasó en estos dos meses con el doctor Leonardo Ayuso que es el Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Marcos Juárez Pero para comenzar vamos a hablar de algo que hoy, el día del estreno de 100% Salud 10 de septiembre se celebra, que es el Día del Terapista Ocupacional Así que con eso comenzamos el programa de hoy Estuvimos hablando, de hecho lo hizo Jorgelina a través de Zoom con Candela Zamora que es licenciada en terapia ocupacional que trabaja en integrar en Marcos Juárez y esta es la primera parte de la nota que hicimos con ella que iremos compartiendo luego otras partes en sucesivas ediciones de 100% Salud Pero aquí y de esta manera celebramos el Día del Terapista Ocupacional en esta nota con Candela Zamora, mirá Bueno, tengo entendido que el 10 de septiembre es el Día del Terapista Ocupacional Contanos a raíz de qué Bueno, el Día del Terapista Ocupacional se empieza a festejar después del primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional que se llevó a cabo en la Rioja en el año 1985 Hay muchas cosas que se hacen en torno a esto durante el mes de la terapia ocupacional porque si bien lo festejamos el 10 de septiembre todos los años se proponen actividades en torno al mes de la terapia ocupacional en general Me motivó a hacer esta entrevista el poder contarles un poco qué es lo que hacemos qué es lo que hago yo particularmente en Integrar que es mi lugar de trabajo que la verdad es un ambiente súper cálido en el que vemos a las personas como algo holístico que no viene solamente la persona y su patología al consultorio viene la persona con una problemática a intentar cubrir esa problemática con algo y atrás de ella viene toda su familia y nada, y esto es lo que muchas veces intentamos ver y lo que la terapia ocupacional siempre, o sea, tuvo hincapié en que la persona no es su patología Es un todo, claro Es un todo holístico que lo debemos ver y que nada, y que para hacer una adaptación o que para dar una propuesta de trabajo hay que tenerlo en cuenta porque de nada sirve hacer una adaptación si cuando esta adaptación llega a la casa el entorno no quiere usarlo o lo ve como algo malo o como algo que está de más que es importante ver el conjunto y no la particularidad de esa Seguramente, como todo cada persona tiene su tiempo, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Con sesiones? ¿En meses? ¿Hay gente que le lleva mucho tiempo? ¿Adaptarse? En integrar, que hacemos neurorehabilitación Sí Por lo general son tratamientos un poco más largos por el tipo de patología Claro Y si se hacen sesiones semanales hay pacientes que tienen una sesión semanal hay pacientes que llegan a tener hasta tres sesiones semanales de terapia ocupacional dependiendo la necesidad de cada uno y nada, lo que se esté buscando Seguro, seguro Vos decías que tienen también muchas ramas ¿Cuáles serían? Vos hacés específicamente esto en integrar pero para tener un pantallazo de todo lo que puede llegar a cubrir la terapia ocupacional ¿Y qué otros espacios o qué otras necesidades se cubren con esta terapia? Bueno, está el área laboral que se trabaja en empresas haciendo los de calificación profesional los de inserción laboral la parte de ergonomía para prevención de riesgos de trabajo tenemos el área de salud mental que ya se va más para el otro lado por el tipo de pacientes que hay en el área de salud mental Sí, sí, sí Y está el área que es un poco más social que ve más la participación es un trabajo más en grupos, digamos no se hace tanto esto de la sesión individual Claro sino que se trabaja de manera más grupal dentro de la sociedad Bien, bien Esto decide promocionar la disciplina somos pocas en la zona Sí Está bueno vamos a pensar siempre en conjunto dentro del consultorio no piensa solo el terapista, el terapeuta o el kinesiólogo no pensamos solos hacemos un trabajo en conjunto con las otras disciplinas tanto psicología, kinesiología, fonobiología, psicomotricidad esto de que el hacer es sumamente importante y muchas veces lo dejamos de lado por desconocimiento Claro que ya me va a salir que estamos para ayudarlos estamos para que puedan hacer lo que quieren hacer y nada y esto de que todo se puede hacer de una manera diferente todas esas actividades que hoy quizás no las podemos hacer como decía antes el usar el cuchillo y el tenedor el cortar una comida el poder comer de forma independiente eso es lo que busca la terapia ocupacional que las personas puedan ser independientes y puedan llevar a cabo sus actividades de la forma más satisfactoria posible En futuras ediciones de 100% Salud seguiremos escuchando la nota que Jorge Ina realizó con Candela Zamora licenciada en terapia ocupacional integrante del staff de Integrar en la ciudad de Marcos Juárez para conocer más acerca de su profesión y lo que hacen en Integrar Si tuviste coronavirus y te recuperaste podés donar plasma para ayudar a otros enfermos Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de pacientes con COVID Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta podés donar plasma Ya tuvimos pacientes que fueron tratados efectivamente con plasma ahora nos toca ser solidarios a nosotros Te necesitamos, dona plasma Comunicate por WhatsApp al 351-704-4884 o por email a centroplasmaferiscovid19.com Integrar, Centro de Salud cuenta con un grupo de profesionales de primer nivel dedicados íntegramente al bienestar de las personas Neurología clínica Neurokinesiología Terapia ocupacional Fonoaudiología Psicopedagogía Integración escolar Quiropraxia Psicología Psiquiatría Audiología Educación y rehabilitación de personas con discapacidad visual Psicomotricidad Solicite su turno al 03472-424-491 Perú 309 Marcos Juárez Sanatorio Privado San Roque SRL Seguimos creciendo junto a la comunidad Tucumán 193 Marcos Juárez Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-527602 En Farmacia Venier Encontrás descuentos y promociones todos los días Porque tenemos el mejor precio siempre Obras sociales, perfumería, accesorios Toda la línea de Lucy Anderson, Blaise, Canon y muchas más Representante de Ormus, oro monoatómico Además, genéricos, hierbas, productos naturales y cosméticas Farmacia Venier Mi farmacia Tu farmacia Nuestra farmacia Seguinos en Instagram y Facebook Sanatorio Privado del Sudeste Desde 1987 al Servicio de la Salud 03472-455-355-355-359 Jujuy 549 Marcos Juárez Zoom, buenas tardes ¿Cuál es su emergencia? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha tenido tos o dolor de garganta? ¿Ha presentado alteraciones en gusto u olfato? ¿Dificultades respiratorias? ¿Congestión nasal? ¿Ha estado en contacto con algún paciente febril? Bien, tranquilo Un médico está en camino No importa lo que te pase En Zoom Estamos listos para protegerte Por emergencias Llama al 444444 Para asociarte 3472-4355-89 Zoom Te cuidamos Siempre Para usted Lo más importante Son sus ojos Para nosotros También Centro de la visión Doctor Magneto Clínica y microcirugía ocular Yrigoyen Y 9 de julio Marcos Juárez Seguimos en 100% Salud Se lo prometimos en los títulos El doctor Leonardo Ayuso Secretario de Salud de la Municipalidad de Marcos Juárez Habló con nosotros A pocos días de cumplirse los dos meses Que de hecho se cumplen ahora los dos meses Del primer caso de COVID-19 Aquí en la región En el dominado brote Marcos Juárez Bueno La nota la hicimos el sábado 5 de septiembre Y hablamos de todos los temas De lo ocurrido en estos últimos dos meses Así que compartimos ya La nota con el doctor Leonardo Ayuso En esta edición de 100% Salud La primera parte Mira Bueno La verdad que la situación actual Hoy de Sanitario de Marcos Juárez Digamos Estamos tratando de contenerlo No está controlado Hoy la verdad que Esperamos Estar en mejores condiciones Desde el primer día Desde que comenzamos Al día de la fecha Pensábamos estar mejor Pero bueno Nos pasa que todavía seguimos con casos El control sanitario Y el trabajo sanitario Se siga haciendo De la misma manera Intensidad Tratando de bueno Imponer en la población La máxima responsabilidad Respecto a todas las medidas De bioseguridad Que debemos tener Dentro y fuera de la casa Tratando hoy De evitar Todo lo que es Reuniones sociales Y demás Para tratar de controlar Una vez por todo esto Y salir de esta situación Que hoy realmente Nos sigue preocupando La verdad que la semana anterior Como decía La anterior a la pasada Digamos Que fueron 70 Fueron 70 casos En el cual No lo esperábamos La verdad que Fue sorprendente Porque Veníamos con mucho menos casos Pensando que se podía controlar Y después bueno Al caer toda esa cantidad de casos Un poco Nos movilizó Nos preocupó Y bueno Te vuelvo a repetir La línea Se sigue trabajando De la misma manera De la misma intensidad Y Con la misma intensidad Y bueno Esperando que esta semana Que fue más tranquila Respecto al número de casos Se sostenga en el tiempo Y bueno Y no debemos Perder de vista El tema de la zona Que es parte Lugares donde se han controlado Muy bien Y en otros no Que bueno De cierta manera A nosotros Nos complicaba Como en su momento Nosotros complicamos A la región En toda la estructura sanitaria Que se revisó Pública En Marcos Juárez En el caso Suyo Le tocaba Monitorear Todo lo que es Altas Y todo lo que es Pacientes de COVID Que se encontró En estos dos meses De trabajo Y cómo está conformado Ese equipo de trabajo Que fue dando la salta Y otorgando la salta Bueno Nosotros Está la parte Del seguimiento De los pacientes COVID En el cual Bueno Los tenemos todos Regulados Y contabilizados Los días Que llevan evolución Hay situaciones A veces especial En el cual Tenemos familia En el cual Hay positivos Y negativos Entonces por ahí El aislamiento Es de otra manera Y bueno Llegado Hoy Actualmente El protocolo De alta Es que el paciente COVID Si pasado Los 14 días Si está clínicamente Sin síntomas Tiene el alta Y bueno A raíz de la experiencia Desde el día 1 Hasta ahora Nos encontramos Realmente Con mucha gente Asintomática O con síntomas Leves De síndrome gripal Picos febriles De 38 38 medios Alguna congestión Dolor de garganta Y demás Que se controlen En un par de días Y después Volven a la normalidad Eso hace por ahí También que Al sentirse tan bien La gente También se ponga Un poco ansiosa Con su alta Y bueno Es por ahí Que hemos tenido Algunas situaciones Que meramente Va por este tema De que Mucha de la gente En la mayoría Está En buen estado General Sin síntomas Hoy Estamos en 5 de septiembre El momento Que hacemos esta nota Al día de la fecha Marcos Juárez Tuvo 421 casos De COVID positivo Desde que comenzó El primero Casi dos meses atrás Y tuvimos Más de 5.600 Hisopados En la ciudad Es un porcentaje Altísimo Más del 20% De la población Fue hisopada Sí, sí Entre hisopado Y terrapio Sí Fue un gran porcentaje Eso un poco Habla de De lo que Se está trabajando A conciencia Porque lo que Lo que Digamos Nos parecía Digamos A través del protocolo Lo que había Que hisopar O hacer terrapio Se hizo Digamos No se dudó En ningún momento Y bueno Es por eso Que a partir Del brote Se sigue Tenemos semejante cantidad A pesar de que En los últimos tiempos Salvo esa semana Que estuvimos Complicados Siguió la intensidad De los hisopados Hoy es menos Eso nosotros Desde el primer momento La idea fue Trabajar así A conciencia Como debía ser Y eso tal vez Nos llevó A tener tantos casos ¿Qué porcentaje De esos 421 casos Que tenemos A hoy 5 de septiembre Fueron Complicados Y que Que requirieron Internación Con respirador Y con Todo el asunto Del seguimiento En Villa María ¿Cuántos De esos 421? Bueno Digamos Lo que fue Underivar a Villa María De los 421 Fueron un poco Un 5% O un punto más De los cuales Bueno De ahí fueron Los fallecidos Y ahora En este momento Otros fueron recuperados Una gran cantidad Y ahora Tenemos entre 5 y 6 Todavía que están En Villa María En estado delicado ¿Y qué pasó Con aquellos que Porque también En el informe diario Aparecen aquellos Que no Que no tienen la posibilidad De hacer la cuarentena En su casa Pero que ellos Estuvieron complicados También O el hecho De estar en un dispositivo Intermedio Es porque no tenían Donde ir Y estaban bien Sí Ahí en el dispositivo Intermedio Que lo habíamos preparado Ahí en el centro materno Bueno Siempre estuvo Desde hace unas semanas Digamos Con movido de gente También Hemos tenido Un 5% Aproximadamente De todos Los pacientes COVID Porque eran todos Pacientes COVID positivos En el cual Bueno Siempre Se evaluaba Y cuando La posibilidad De aislamiento Corría A algún riesgo Bueno Lo charlamos Y terminaban Ahí En el centro materno Para mayor seguridad De todos Y del resto Hablamos De un 10-11% De los pacientes O en realidad Un 5% Estuvo complicado Que se derivó A Villa María El resto De los pacientes Bueno Estos que no tenían Lugar de estar ¿Muchos presentaron Síntomas O había muchos Asintomáticos? Había muchos Pacientes Asintomáticos O con síntomas Menores Por ejemplo De algún Resfriado Común Algún dolor De garganta Algún pico Febril De 38 38 y medio Esos fueron La gran mayoría De pacientes Bueno Entre asintomático Y con sintomatología leve En el próximo bloque Continuamos la charla Con el doctor Ayuso Secretario de Salud Pública De la Municipalidad De Marcos Juárez Acerca de la situación Epidemiológica Luego de dos meses De aparecido El primer caso De COVID-19 En la ciudad Ya volvemos Círculo Médico Marcos Juárez Siempre junto A los profesionales De la salud Santa Fe 690 Marcos Juárez Usted pone En nuestras manos Sus ojos Y nos deposita Su confianza Nosotros Le ofrecemos Lo mejor Centro de la visión Doctor Magneto Clínica Y microcirugía ocular Yrigoyen Y 9 de julio Marcos Juárez Delicias Tienda natural Productos dietéticos Naturales Y orgánicos Hierbas medicinales Semillas Y comética natural Y muchísimo más Vení a descubrir Delicias Tienda natural En Sainz Peña 1224 Marcos Juárez Solar del Recuerdo Sociedad Anónima Una opción diferente En Marcos Juárez Y la región Servicios sociales Sepelios Traslados Cremaciones Modernas salas velatorias Tenemos un plan Para cada necesidad Planes con Y sin parcela Atendemos Mutuales ART Compañías de seguros Convenios Nacionales Y provinciales Solar del Recuerdo Sociedad Anónima Oficina Comercial Garibaldi 129 Marcos Juárez Teléfono 03472 44 3222 Integrar Centro de Salud Cuenta con un grupo de profesionales de primer nivel dedicados íntegramente al bienestar de las personas Neurología clínica Neurokinesiología Terapia ocupacional Fonoaudiología Psicopedagogía Integración escolar Quiropraxia Psicología Psiquiatría Audiología Educación y rehabilitación de personas con discapacidad visual Psicomotricidad Solicite su turno al 03472 424 491 Perú 309 Marcos Juárez Según buenas tardes, ¿cuáles son emergencias? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha tenido tos o dolor de garganta? ¿Ha presentado alteraciones en gusto u olfato? ¿Dificultades respiratorias? ¿Congestión nasal? ¿Ha estado en contacto con algún paciente febril? Bien, tranquilo Un médico está en camino No importa lo que te pase En Zoom Estamos listos para protegerte Por emergencias Llama al 444444 Para asociarte 3472 435589 Zoom Te cuidamos Siempre Kinesiología deportiva La kinesiología deportiva Está indicada en dolores y lesiones osteoarticulares Los habilitados legalmente para realizar estas prácticas Son profesionales universitarios, kinesiólogos y fisioterapeutas matriculados Una práctica mal realizada de estas técnicas puede provocar efectos adversos Prevenga riesgos Cuidamos su salud Estamos formados para hacerlo Continuamos en 100% Salud Recordá seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Facebook También nos podés buscar en Youtube De hecho, durante todo el programa aparece la leyenda de que nos busques en Youtube Como 100% Salud Y allí podés encontrar todos los programas de este ciclo Bien, ¿y por qué decimos también que nos sigan en las redes sociales? Porque a través de las redes van muchas noticias Mucha información que a veces no entran aquí en el programa O que es necesario que las comuniquemos antes Por ejemplo, durante esta semana también hubo cambios en los protocolos De los hisopados que se hacen en materia de COVID Así que bueno, esas informaciones, por ejemplo, ustedes la vieron en nuestra página web Lo que vamos a ver ahora es la segunda parte de la nota Con el doctor Leonardo Ayuso, Secretario de Salud Pública Municipal Hablamos, como les decíamos antes, de estos dos meses Que se cumplen ahora de la detección del primer caso de COVID positivo En la ciudad de Marcos Juárez Y aquí hablamos de los casos activos Que hasta el sábado había 80 en la ciudad de Marcos Juárez Mirá Una cosa que por ahí no se ve en el informe Pero que el hecho de tener hoy 85 casos activos Hoy al 5 de septiembre Implica cuánta gente aislada Porque tenemos los estrechos que no saben si son, si no son Implica un promedio de 5 a 10 personas por contacto O sea, hoy esa población de 80 Y nos hace tener una buena cantidad de pacientes en aislamiento Bueno, a la espera de su evolución viral Y en el caso del negativo Que todavía se hace al día 14 Hacer el testeo rápido Para ver si movilizó anticuerpo Y de acuerdo a eso tomar la conducta Si está de alta o hay que soparlo o no Y cuesta, ¿no? Que la gente ya a esta altura Cuesta, digamos, tenerlos, contenerlos, ayudarlos Sí, sí, cuesta, cuesta porque esto se ha hecho muy largo Entendemos, hay ya muy poca paciencia Ya está la, aparte está la gente que realmente, digamos Que cree en la situación sanitaria Y en el cual nos pide que nos esforcemos Y que sigamos para adelante Y está toda la otra gente que, bueno, que no cree Que es incrédula Y bueno, nosotros tenemos que trabajar para todos Para todos de la misma manera Pero bueno, hoy sí se nota mucha ansiedad Muy poca paciencia Y bueno, por ahí se tienen conversaciones complicadas Hay una campaña de donación de plasma ¿En qué beneficia el hecho de un paciente con COVID positivo Que está internado complicado recibir plasma? Contanos Sí, los pacientes que han tenido coronavirus Bueno, deben saber que pueden donar su plasma Para ayudar a otros enfermos En el plasma es donde están los anticuerpos Que adquirió el paciente Que tuvo la enfermedad Y eso se ha demostrado Que transfundiendo a los pacientes Que están internados, por así decirlo Ayuda mucho en su evolución Ayuda mucho en su recuperación Y es por eso que se está imponiendo cada vez más Luego de haberse hecho esta comprobación De que a través de la transfusión de plasma Donde están los anticuerpos del COVID Ayuda en la recuperación del paciente Es, digamos, bien significativa la mejoría clínica Que tienen estos pacientes Cuando se transforma el plasma Así que bueno Todo tiene un protocolo Todo tiene una indicación Todos los pacientes que van a recibir plasma Son valorados previamente Como el paciente que va a donar plasma También es valorado Porque no todos probablemente Pueden terminar siendo donantes O sea, el paciente que tuvo COVID positivo Que no tuvo ninguna complicación Hoy puede ayudar a otros donando plasma Ahora, no todos pueden calificar para eso, digamos Exactamente Esa valoración es la que hacen los laboratorios Eso hacen los laboratorios El laboratorio central En el cual, bueno Esto va a quedar todo un padrón De todos los pacientes que han tenido COVID En todo el país Pero bueno Lo que es la provincia nuestra Bueno Pueden ser ellos notificados Para ser valorados Para ser potencial donantes O no De todas maneras En la publicidad O la campaña que está haciendo La municipalidad junto al hospital Tiene que ver con esto Hay un número donde se pueden comunicar Y saber más información sobre esto Exactamente Está ese número que se pueden comunicar O lo pueden estar llamando En algún momento Bueno, para ser valorados Para ver si pueden ser donantes Bien Pero la idea es que Si se pueden ofrecer Que se ofrezcan ese número Sí, la idea es que todos se sumen Lo necesitamos a todos Para que puedan donar plan Pero el cierre Te lo dejo Para que le hables A la gente de Marco Juárez Y de la región Porque también nos están mirando En la región Para tenerlos cuidados Que nos sigamos cuidando Que nos sigamos cuidando Que pensemos en nosotros En el prójimo En la familia En todo Que nos tenemos que seguir cuidando Que si queremos que esto Realmente sea corto Que terminemos cuanto antes Con toda esta historia De la pandemia Debemos continuar Debemos continuar en esta medida En esta forma de cuidarnos adentro y afuera de casa Tratar de colaborar Con todos y entre todos Desde el punto de vista De que si vamos a un lugar Y no vemos que las condiciones Son las que realmente hay que tener Respecto al distanciamiento Higiene Lo que fuere Bueno Se puede comunicar con nosotros O bien ellos mismos Imponerlo en un lugar A que se cumpla esa conducta Porque nos tenemos acá Que ayudar entre todo Para que esto se termine Yo creo que Yo particularmente Creo mucho en la gente de Marco Juárez Sé y reconozco Que hay mucho cansancio Pero bueno No bajemos los brazos Les pido que no bajemos los brazos Que tenemos que continuar de esta manera Y cuidémonos Si tuviste coronavirus Y te recuperaste Podés donar plasma Para ayudar a otros enfermos Es rápido Poco invasivo Y colabora con la recuperación De pacientes con COVID Si ya pasaron como mínimo 14 días Desde que te dieron el alta Podés donar plasma Ya tuvimos pacientes Que fueron tratados Efectivamente con plasma Ahora nos toca ser solidarios A nosotros Te necesitamos Dona plasma Comunicate por WhatsApp Al 351-704-402 4884 O por email a CentroplasmaFerisCovid19 ArrobaGmail.com Sanatorio Privado San Roque SRL Seguimos creciendo junto a la comunidad Tucumán 193 Marcos Juárez Solicita tu turno vía WhatsApp Al 3472-527602 Sanatorio Privado del Sudeste Desde 1987 Al Servicio de la Salud 03472-455-355-355 Al 359 Jujuy 549 Marcos Juárez Optica Bertosi 60 años de Optica La Kinesiología y Fisioterapia Es una profesión de la salud De formación universitaria Con matrícula profesional y seguro de malapraxis Deja tu salud en buenas manos Consulta siempre a un profesional matriculado Es un mensaje de la Regional 7 Del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas De la Provincia de Córdoba Bueno y de esta manera Y reforzando lo que decía el doctor Ayuso De cuidarnos Porque mucho depende de nosotros ahora De cuidarnos De utilizar el barbijo correctamente De higienizarnos frecuentemente las manos Con agua y jabón Y si no tenemos agua y jabón Con soluciones de alcohol O alcohol en gel Y por supuesto Mantener la distancia social Y evitar ir a buscar el virus Que ese es el problema Que vayamos a buscar el virus Logitemos eso Y vamos a salir adelante Por lo pronto Ustedes sigan toda la información Relacionada a este tema Y a otros temas de la salud En nuestras redes sociales En Facebook Y en Instagram Estamos diariamente Compartiendo información con ustedes Ahora nos vamos Les agradecemos Por habernos acompañado Por supuesto también A Optica Bartosi Como siempre Que ya vamos a estar explicando Cómo son estos maravillosos Lentes progresivos Que Optica Bartosi Desde hace un par de semanas Estoy usando Así que gracias Diego Gracias a la Optica Y también a Pilchería Avegrano Por la ropa Como siempre Chequeen las redes sociales Tanto de la Pilchería Como de Optica Bartosi Porque allí van a encontrar Todas las novedades Que tienen de cara A las cosas que se vienen Y a los clásicos Que ya tienen los dos Tanto Pilchería Avegrano Como Optica Bartosi Gracias por habernos acompañado Que tengan buena semana Y buena salud Presentó 100% Salud Zoom Te cuidamos Siempre Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Marcos Juárez Segunte la Tapa fortuna Ministerio de Contóm Petro Decator Trabajar de Ferro Estaba en plan conjunta novere goods